Spider-Man Across the Spider-Verse está a la vuelta de la esquina, y qué mejor que calentando motores con 5 datos que te podrían interesar de Miles Morales. Primero aclaremos que hay bastantes versiones de Spider-Man en el multiverso de Marvel, comenzando con las diversas versiones de Peter Parker y también de Miles Morales. Podría decirse que Miles tiene bastantes hechos sorprendentes, uno de los cuales es ser el Spider-Man más fuerte que jamás haya existido en el universo Marvel. 1. Miles Morales hizo su debut en Ultimate Fallout número 4 en agosto de 2011. Miles Morales es relativamente nuevo, y su primera aparición fue creada por Michael Bendis y Sara Pichelli. Además, Miles fue declarado oficialmente como el segundo Spider-Man, o el sucesor de Peter, después de la muerte de este en el universo Ultimate o Tierra 16 días. 2. Miles se inspiró en el presidente Barack Obama y Donald Glover. Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, y con eso, el editor en jefe de Marvel Comics en ese momento decidió seguir ese avance en el que creó un nuevo Spider-Man con un personaje afroamericano, Miles Morales. Para el aspecto físico de Miles, se sabe que se inspiró en el actor Donald Glover, a quien en ese momento se le veía con la pijama de Spider-Man en la serie Community. 3. Una vez tuvo una relación con Kate Bishop. Se sabe que Miles y Kate tuvieron una relación en la serie Ultimate Spider-Man, pero desafortunadamente, su relación terminó porque Miles teme que Kate se convierta en víctima de sus enemigos. 4. Miles Morales era un personaje exclusivo de Ultimate Universe. Este hecho se ha vuelto tan conocido y amado por muchos fanáticos, que Sony vio que Miles tiene una oportunidad muy grande. Y con eso, Sony permitió que Miles estuviese en otra franquicia de Marvel, o sea, en la Tierra principal. 5. El sentido arácnido de Miles Morales es diferente al de Peter Parker. Tanto Miles como Peter comparten casi los mismos poderes de Spider-Man, y uno de ellos es el sentido arácnido. Curiosamente, resulta que el sentido arácnido de Miles no es el mismo que el de Peter, pues el de Miles es mucho más agudo, ya que puede detectar los movimientos de los enemigos de forma más detallada. Esto resulta ser más útil para hacer estrategias de defensa mucho mejores que las de Peter. Si te interesan más datos de Miles Morales, déjanos saber en los comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, nos ayudarías muchísimo si le das sub al canal, ya que nos impulsa bastante para seguir con este proyecto. Esto es Atómico 36.